La Ruda Montonera Batallón, cazadores, frente a la varela La patria ha recibido, sangre y tristeza por la guerra La patria ha recibido, sangre y tristeza por qué será Pelearon como tigres, bravos paisanos Y con el tiempo fueron, buenos hermanos, por qué serán Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotados Su jefe mandó tocar la zamba para animarlos Y cuando vibraron oyeron la música de sus magos Volvieron cara venciendo al ejército contrario Batallón, granaderos, zamba de vargas Batallón, granaderos, zamba de vargas La despedida es corta, la ausencia es larga ¿Por qué será? La despedida es corta, la ausencia es larga ¿Por qué será? Guerra, guerra y más bella De aquellos tiempos Pero triunfo la vida Y el sentimiento ¿Por qué será? Pero triunfo la vida Zamba de vargas ¿Por qué será? La bienvenida del programa Como es habitual con un poema En este caso el poema conjetural de Jorge Luis Borges Y después el tema musical que eligió nuestro entrevistado de hoy La zamba de vargas por los cantores de Quillaguasi Nuestro entrevistado, quien ha elegido este tema Para recordar seguramente un momento En el que lo ha escuchado con frecuencia Y ha marcado algún instante de su vida Es uno de los excelentes guitarristas que hay en Río Cuarto Jesús Amaya Con quien hablamos a partir de este momento Bienvenido ¿Cómo andas querido Ricardo? Tantos años, che Que no nos hablábamos Acá estamos, che Disfrutando la zamba de vargas Acá por teléfono Más o menos me hacía correr Como la escuchaba a los 6, 7 años Con los grabadorcitos esos chiquitos De un solo parlante, viste Que ponía el cassette desde arriba Y lo bajaba al cassette y le daba play ¿Era en tu casa, Jesús? Y siempre fue en casa Y en casa de mi abuela Ese cassette de los Quillaguasi Sí estaba en casa Viste, después encontré que hacen otra versión Porque el samba de vargas tiene dos letras Y hacen la otra letra también grabada Ayer cuando me buscaba para pasársela a Andrés Encontré la otra versión también de los Quillaguasi Pero lo que me encantaba de los Quillaguasi Además del arreglo de las guitarras Me llamaba la atención calcular los 5 o 6 años Eran los recitados de Oscar Valle Todos los recitados que le hacía El de la calle Angosta El de la compañera O sea, todas las ambas, viste O sea, unos recitados hermosos, divinos Y eso es la manera de decir que tenía Cacho Valle Me gustaba Pero sí, mi infancia transcurrió siempre en casa La música y en casa de mi abuela Con el tocadisco Winco Que ahí estaba el disco de Adolfo Verón Y el disco de Los Fronteris ¿En Río Cuarto, digo? Sí, sí, siempre en Río Cuarto Y en tu casa, además de esa música Escuchabas vos Que supongo que debe haber sido por inducción familiar ¿Qué otras cosas escuchaban? El folclore dominante en esa época No te creas Yo te estoy hablando que Yo tenía 6 años, 5, 6 años En el 80 y algo Ya el folclore no era tan No fue, o sea Me hubiera gustado vivir la década por ahí del 60, ¿no? Que hubiera sido la gloriosa Pero en el 80, viste Que ya como que La otra vuelta hablaba con Miguel Cavallini Cuando hicimos los 100 bebidos del tango ¿Por qué me hablaba de la década del 40, viste? Y como que el tango fue la década del 40 Como que en el 50 Que fue una década más Ya de la evolución más de la industria musical Yankee Entonces fue mucho más jazz y otra cosa Internacional Y por ejemplo en los 60 El folclore Y en los 70 El auge de arranque del rock Yo sé que era más el rock nacional Y eso en la década del 80, viste Después la retomo yo por suerte Yo me crié como estoy escuchando folclore Folclore y tango De los discos Los discos que estaban en el tocadisco Winco Radio Río Cuarto Escuchábamos en ese Porque yo le comento a un alumno Ahora me dice ¿Cómo que no tenían FM? No, no Había una sola FM Que era por cable Y después En los 90 Cuando ya teníamos 15 14, 15 años Ahí recién sí había Empezó a pegar el furor De las FM Pero escuchábamos a FM nosotros Esa costumbre de escuchar folclore Que no correspondía estrictamente Al momento en que estabas empezando A reconocer aspectos de la música Y de la vida Esa inducción venía por mandato familiar Vos tenés hermanos ¿Qué se escuchaba en tu casa? Además de lo que escuchaba vos No, no, lo que te digo Lo que se escuchaba Era folclore Era folclore En casa había Mi viejo Compraba cassette De los Quillahuasi De los Fronterizos Cuando ganamos el Mundial 86 Me regalaron el cassette Con todos los goles De Víctor Hugo Morales Y las canciones del Mundial Y yo también me las sabía de memoria Se ve que Yo tenía 8 años Me grababa todo Como te digo Los recitados de estos Tan solo el clamor Se escucha de la Ruda Montoya Y cosas que yo ni entendía Lo que querían decir Lo que decía Cacho Valle En la Zamba de Vargas ¿Viste? O lo que era Barrilete Cósmico De qué planeta viriste ¿Qué se yo? Esas metáforas 8 años No las entendés Pero era todo como Me encantaban esas cosas Esos recitados Esas cosas fervorosas Y siempre daba vuelta Esa música Y a los 8 años El día es que terminamos De ganar el Mundial El 86 El domingo El lunes empiezo En la Academia De Oscar Quirogan Ahí en la calle Mendoza 716 A tomar clases de guitarra Iba a tercer grado Yo sí que he tenido 8 años Y desde ahí ¿Fue porque vos dijiste Que te interesaba Tocar la guitarra o fueron...? Sí Claro Siempre O sea ya desde los 4 3, 4 años Había guitarras de juguete En casa Y siempre yo jugaba Con la guitarra de juguete Jugaba con cualquier juguete Pero siempre terminaba Jugando con una guitarra De esas juguete Había con panza Y los trastes Y los casilleros dibujaba Después le robaba Las vallenitas Acorda que las camisas Venían con vallenitas Que eran el plastiquito Ese que tenía en mi cuello Para que se lo era dura Bueno Se los afanaba a mi viejo Yo de las camisas Y con eso lo usaba Como espúa O sea que Yo ya venía Con la cuestión De tratar de espúa ¿Viste? Entonces cuando iba A la casa de mi abuela Ponía los discos De Adolfo Verón De los Fronteriz Y tocaba Le llevaba la guitarra Y este juguerito Acaba con la panza Imagínate Le buscaba sonido ¿No? Y después en el 86 Pues yo pedí Yo pedí de aprender Muchas veces La incluencia Eso es lo que yo le perdón Para cerrar justo esta idea Lo que yo siempre le digo Por ahí a los padres ¿Viste? Que a mí me viven Mandando chicos Para aprender Y le digo ¿Él quiso? O vos lo estás Vos estás diciéndole Que arranqué a tocar la guitarra No, no A veces le digo yo Porque como a mí siempre Me encantó A mí tocar la guitarra ¿Y por qué no aprendes vos En vez de él? ¿Vos hablaste bien con él? No, me dice Pero a él le va a gustar Pero a hablar Cháralo bien O sea Yo podría tener El doble de alumno Digamos Si me dejara llevar Por toda la locura Además de un padre ¿Viste? Pero no, no O sea Yo pedí yo Y siempre lo que le sugiero A los padres De los chicos Que los dejen jugar ¿Viste? Y si uno de los juguetes Llega a ser un instrumento En buena hora Y si no será una pelota O será otro instrumento ¿No? ¿Tenés hermano Jesús? No, único hijo soy Compartimos ese placer Y también ese límite ¿No? Claro Un placer Que se disfruta Como hasta los 15 Calculo ¿No? O hasta qué edad Lo disfrutaste Y yo sigo disfrutándolo Sí Pero después Ya se empiezan A poner diferentes Las responsabilidades Porque ya soy el único Dice así Ah, vos lo seguís disfrutando Hasta el día de hoy Y no hubo nunca Una variante Decir Che, no Mira ahora Ya soy más grande ¿No? ¿No? No, me parece que no Porque se da la sobreprotección Tan fuerte Yo vivía en un pueblo chico Y allí es más notorio eso Porque no ¿Dónde estabas vos Ricardo? Yo viví en Capilla del Monte Capilla del Monte Mira que lindo De allá venís De allá vengo, sí Y venís a estudiar comunicación Como casi todos Un poco a estudiar Y un poco a trabajar Y las dos cosas juntas Y así se fue armando Pero el que tiene que contar De su historia con la música ¿Sabes lo que pasa? Que estoy tan acostumbrado A hacer las entrevistas Por YouTube Y todo eso Ya hace años Que termino entrevistando Yo sin querer De todas maneras Está lindo porque uno charla ¿No? ¿Eh? Que está lindo porque uno charla ¿No? Claro Es que es la idea Yo lo pienso sobre todo Para qué Para el público Y la gente ¿No? Porque, o sea Si no sabes Uy, yo voy a estar Jesús a más Y me tengo que fumar Una hora A ese que no para de hablar Entonces más vale Matizamos con otras cosas ¿Viste? Yo te entrevisto un rato a vos Te hablamos de todo un poco Hablabas del Mundial 86 Pero el tema Que es el segundo De tu elección Remite a un Mundial anterior ¿Cómo fue que esa Perdón Perdón A un Mundial posterior Claro ¿Cómo fue que te llegó Tanto eso Como para que lo hayas elegido? Y vos sabés que Yo pensaba Porque cuando hablamos Con Andrés Dice cuatro temas Entonces digo Cuatro temas Que sean cuatro quiebres De momento Entonces yo digo Que puede ser una infancia Uno para el paso De la adolescencia Otro del paso Más de la adolescencia A lo que ya fue La vida más laboral A más o menos 18, 20 Pensé Y uno actual Lo segmenté así Entonces yo pensé Bueno De la niñez A la adolescencia Fue un año El 90 Fue más o menos Cuando terminamos La primaria Hace dos semanas Nos juntamos Con la promoción Había con algunos Que hacía 35 años Que no nos reíamos Fue lindo Y recordamos todo eso Y nos pusimos Todo tema de esa época Y nos reíamos Ahora las porquerías Que escuchábamos ¿No? Y con lo que bailábamos Yacimel Yacimel New Kid on the Blocks Loco Mía Estoy hablando De los grupos ¿No? De sacados ¿Eh? Bueno Pero más o menos Las porquerías Que escuchaban Cuando decían Ay no Pero ustedes Los chicos Ahora ¿Por qué otra cosa Siempre son? Los chicos Ahora escuchan Cada porquería Y yo le pregunto Por ahí a mis viejos ¿Y ustedes qué escuchaban? Ah no Nosotros escuchábamos El Club del Clan ¿Viste? Entonces Bueno La porquería del momento O sea que nadie se salva De la música No porquería Vamos a decirlo Un poco más serio La música más comercial Es Casa de Contenido Por ahí ¿No? Entonces Siempre estuvo Y todos somos como O sea Está como en el aire Es como que las radios ¿Viste? Están todas Simultáneamente Vos querés Después vos estás En ver cuál sintonizás Entonces vos por ahí Te sintonizás Y todos Los 12 años teníamos Nos sintonizábamos Con esa música Que era lo que Azúcar Moreno Vilma Palma de Vampiro Te estoy diciendo Toda esa onda O lo que yo venía escuchando Que era el folclore Que en el colegio No me entendían Es más yo venía Tocando folclore también Y en el colegio Tocaba en los actos Y todo Y siempre en cada acto Tocaba la guitarra Porque yo también Ya hacía 3, 4 años Que tocaba Y sí El tema del Mundial de Italia No me aumenta Creo que lo marcó A todos Y vos fíjate Que hasta el día de hoy No hay otro tema De Mundial Que sea Tan representativo O sea Ni que te acuerdes De un tema Actual de otro Mundial Y eso que sufrimos Al final A ver Escuchemos el tema Para ver Lo que movilizaba Jesús Cuando pasaba De la niñez A la adolescencia ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no.